Buenas tardes, en mis manos se encuentra el comunicado realizado por la Embajada de Venezuela aquí en Washington y lo voy a leer a continuación. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela expresa su preocupación y alarma ante la noticia publicada por New American Media, según la cual el reconocido profesor y académico norteamericano venezolano, Miguel Tinker Salas, denuncia haber sido interrogado de forma intimidatoria por agentes del FBI acerca de su relación con Venezuela. El FBI, entre otras cosas, preguntó a Tinker Salas si ha sido presionado para hablar a favor de nuestro país y si existe alguna vinculación entre Venezuela y el terrorismo. El académico Miguel Tinker Salas recibió el pasado miércoles la visita de dos agentes del equipo especial.